Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, a Eliázar, uno de los principales escribas, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacerlo los que son constantes en rechazar manjares prohibidos aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eliázar, lo llevaron a parte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido, Enviadme al sepulcro, que no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eliázar, a los noventa años, ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez, Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio, Los que lo llevaban poco antes de ferentes con él, se endurecieron, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir a fuerza de golpes, dijo entre suspiros, Bien sabe el Señor que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación. Y lo sufro con gusto en mi alma por respeto a él. Así terminó su vida, dejando no sólo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Y cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. El Señor me sostiene. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Aleluya. 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 Dios nos amó y nos envió a Su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar Jesús por allí. Jesús, al llegar a ese sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa, también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen, siéntense, por favor, tenemos este acontecimiento, este hecho de Saqueo que va detrás de nuestro Señor. Nuestro Señor lo invita, se convierte. Pero si nosotros unimos esta lectura del Evangelio de San Lucas con la bella lectura que hemos visto, hemos escuchado del libro de los Macabeos, tenemos aquí, podemos, de tantas enseñanzas que podemos sacar de aquí, la importancia y el valor del ejemplo. Como también la responsabilidad gravísima del mal ejemplo. ¿No ven que nuestro Señor dice si alguien, alguno de ustedes, escandaliza a alguno de estos pequeños? Y pequeños no solamente los niños, pequeños es aquel que en su fragilidad, en su debilidad, va siguiendo el camino de Dios y necesita el apoyo para seguir en medio de sus dificultades. El camino de Dios, él viene, alguien le da un mal ejemplo que lo separa del camino de Dios y en otro Señor le dice a ese más le valdría no haber nacido. A ese más le valdría atarse una rueda de molino y arrojarse al mar que escandalizar a alguno de estos. Es la gravedad del mal ejemplo. Y nosotros muchas veces damos mal ejemplo con las modas, con la forma de ser, con tantas cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer. Y somos, como dice San Pablo, somos un espectáculo delante de Dios y delante de los hombres. Todo el mundo nos está mirando. Hay la necesidad del buen ejemplo. Y nosotros tenemos el ejemplo, ya que hablamos de ejemplo, de saqueo. Él tuvo esa actitud, era conocido como un hombre importante, un funcionario público, recaudaba impuestos y él se fue corriendo admirado detrás de Jesús y los que eran de la camarilla de él se fueron detrás de él y los acercó a Jesús. El ejemplo de él arrastró a otros a llevar a Jesús, devolver lo que habían robado y a partir de ahí ser gente honesta. Y este ejemplo de Eleazar es bellísimo, bellísimo. Yo tengo, cuando veo estas cosas, tengo tentación de volver a leer lo que ya escuchamos, pero ustedes ven, los... Habíamos leído ayer que el rey antíoco había, sí, dominado el pueblo de Israel y había exigido de ellos que cambiase sus costumbres y abandonase las costumbres de Moisés, que eran las de Moisés, que Dios había mandado a Moisés y Moisés había dado al pueblo. En realidad era la ley de Dios. Y estaban los que habían aceptado abandonar la ley de Dios y abrazar las leyes paganas y la idolatría y los que se mantenían fieles. Y uno de estos era Eleazar. Y llega la situación, ven y come de las carnes que está prohibida por la ley. Y él dice no. Pero hay una situación que es una gran tentación para él, porque los que dirigen el culto idolátrico, el culto idolátrico son amigos de él. Y el viejo, 90 años, dice que él tenía, le dice, oiga, venga, nosotros amigos suyos y todo el mundo viendo, somos amigos suyos, hagamos lo siguiente. Tú vas y cocinas una carne que no es la carne prohibida. Y vienes aquí y la comes como si fuese carne prohibida. Pero no es prohibida. Y con eso te salvas, nosotros somos amigos tuyos, hagamos eso tranquilo, y te vas tranquilito a tu casa. ¿Se dan cuenta? Es la gran tentación. Y él le da esta respuesta tan bellísima. Y dice acá, él adoptando una actitud cortés, porque eran amigos de ello, era educado. Era un hombre noble. Una actitud cortés, digna de sus años. Cuanto más años, más obligación de dar buen ejemplo. De su noble ancianidad, esto es una expresión muy bonita, noble ancianidad. No es la ancianidad decrépita que la persona se transforma en un niño, al contrario. Cuanto más, más noble. ¿Por qué? Porque vivió con dignidad toda su familia, toda su vida. Y dice, digna de sus años, de su noble ancianidad, otra expresión muy bonita, de sus canas honradas e ilustres. ¿No les parece bonito? Que describe un personaje extraordinario. Y todo el mundo viendo eso. De sus canas, de sus canas honradas e ilustres. Uno es abarregüenza de las canas, nada, miren. Canas honradas e ilustres. De su conducta intachable desde niño. Y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios. Respondió esto. El viejo ahí se levanta, todo el mundo viendo con sus canas ilustres. Enviadme al sepulcro que no es digno de mi edad. Este engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eliazar a los 90 años ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda. Se me van todos estos que están aquí a extraviar por el mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Te saco a una persona digna, noble. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres. No escaparía del castigo del Omnipotente. Que bonito. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor por medio de Eliazar. Que está en el cielo. Vamos a pedir por medio de Él que nos dé esa gracia. La gracia de ser siempre, de dar siempre buen ejemplo. Y tener una vida digna, de nuestras canas o sin canas. Pero de nuestra vida digna, noble, de aquel que se mantiene fiel en medio del paganismo moderno. Que quiere hacernos doblar las rodillas frente a las cosas que no son de Dios. Entonces vamos a comprender eso. Que nos dé esa gracia de ser ejemplo de dignidad, de nobleza. De fidelidad a la ley de Dios. De devoción, de pureza. Sí, de todas las virtudes cristianas para llevar a otros también al camino de Dios. Y jamás ser mal ejemplo que aparten a los otros del camino de Dios. Vamos a pedir esa gracia a la Santísima Virgen por medio de Eliazar. Que Él ya está en el cielo y nosotros todavía estamos camino hacia allá. Vamos a pedir esa gracia por todos nosotros. Y continuamos la Eucaristía pidiendo por todas las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Así que no tenemos nuestra gracia por nosotros. Gracias.